Vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos al pucherazo de Venezuela. Una vergüenza sin precedentes. Lo primero de todo, pues la noticia que de aquí nos alegramos muchísimo. Exteriores logra la liberación del reportero de Oquidiario, Cacé Minuesa, y la dictadura de Maduro lo deporta. Hola, señor Araujo. Es increíble cómo esta dictadura ha detenido al señor Minuesa, seguramente marcado por el señor Monedero. Le han intervenido el teléfono, según las fuentes que ha llegado aquí al distrito, ese teléfono le han sacado toda la información, y esa información ya contaría con esa información Moncloa. Información que si es sensible, puede ser una información que puede ser utilizada contra él. Sí. Bueno, todas las delegaciones, los que fueron a Venezuela, les pasó algo similar. Veía también el diputado de Vox, no sé si va a estar después, Víctor Colo de Portugal, que también se quejaba de que le han quitado el teléfono. Sí, fue detenido. Estamos llamando, pero no... Pues le habían hackeado las cuentas e intervenido al correo. A ver, lo primero, señores, si uno se va a Venezuela, no puede ir con su teléfono móvil y con información confidencial. Confidencial, esto es de primero de parvulitos. O sea, no entiendo cómo esta gente con tanto dinero en asesores y esa millonada que se están gastando en asesores con dinero público, pues nadie le ha dicho, oiga, usted no lleve allí en su teléfono confirmación confidencial. Es algo, vamos, que es básico, ¿no? ¿A quién se le ocurre llevarse el móvil con esa información confidencial? Que llevarse, pues esto, un Nokia antiguo de esto, de lo que no tiene nada, que tiene el jueguito de la serpiente nada más, y punto. Y sus dos teléfonos, mamá, papá, hermano, y punto. Y nadie más, ¿no? Y luego, con respecto específicamente a lo que más nos interesa, es al escándalo realmente electoral. Es un escándalo mundial. Todos los países, salvo España, han señalado directamente este escándalo de un fraude masivo. Ya se habla de fraude masivo. Lo decíamos nosotros, don Jesús, acuérdese hace unos días, decíamos que tenía que haber sido algo realmente muy indecoroso, algo realmente grotesco para poder ocultar esa diferencia. Y no nos equivocamos ni siquiera en la diferencia porcentual. Corina Machado, María Corina Machado, fijaba según el 40% de las actas, ya en ese 40% de las actas que ellos sí tienen, hay una diferencia entre el 70% y el 30%. El 70% de votos para Edmundo González Urrutia y el 30% para Maduro. Así que solamente con ese 40%, por mucho que extrapolemos, nos va a dar el resultado evidentemente, absolutamente escandaloso. Cayó también la web, cayó el sistema, es lo típico. Lo mismo que pasa aquí en España. Entonces yo me pregunto ahora también por qué ahora entre la derechita cobarde y la derechita valiente se están escandalizando. Lo que está pasando en Venezuela, cuando en España ocurre lo mismo, señores, ocurre lo mismo. Señor Feijóo, señora Bascal, entérense, en España ocurre lo mismo. Nosotros tampoco tenemos acceso a las actas y ustedes se han quedado callados cuando nos han denegado el acceso a las actas. Y ocurre lo mismo, le hemos tenido que espabilar con ese inflado de votos a Juni, a las europeas, porque aquí no hay quien se entere. Y ahora van todos escandalizados con el fraude y resulta que en España ocurre tres cuartos de lo mismo. Pues atención, amigos, que lo que pasa en Venezuela es algo escandaloso. Hemos visto como los chavistas, en un centro de datos, se hacían una foto y van a ver en todos sus televisores, véanlo, este señor se hace un selfie, y en todos los televisores se ven cómo gana el partido de la oposición, que solo es el azul. El azul, el azul. El azul, lo rojo, es lo de Maduro. Si ven a su izquierda, pues verán cómo Maduro, en esa circunscripción, pues tiene poquísimos votos, en otros poquísimos votos, y se van viendo todas, pues están directamente diciendo la verdad dentro de su ignorancia. Por lo tanto, es un error histórico que marca directamente al régimen de Maduro. Y es el centro electoral. El centro electoral. Sí, sí, es el centro neurálgico electoral. Y, amigos, aquí lo que vamos a tener pues es como se recuenta en una mesa. Y vean ustedes la diferencia de votos que había entre Maduro y la oposición. Véanlo. El mundo González. El mundo González. El mundo González. El mundo González. Pues ahí lo tienen, amigos. El pucherazo. Vean ustedes las diferenciales. Estamos hablando de casi un 70-30 en una mesa cualquiera. Pero ahí tenemos datos de un colegio. Cuando sale una persona, da los datos de ese colegio. Y la diferencia es brutal. Casi de 10 a 1. Veanlo. ¡Ya va, ya va! ¡Silencio! 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 Total de votos en la docinación y van sumando las tres mesas. El mundo González. ¡Urruquia! ¡1.309 votos! ¡Nicolás Maduro! ¡171 votos! Pero vamos a seguir porque van a ver ustedes como cuando los resultados, que ya sabíamos que iban a ser todos la mayoría en contra de Chávez, perdón, de Maduro, pues empiezan a actuar. Empiezan a robar votos, a llevarse caja de votos. Luego, por otro lado, van con grupos paramilitares atemorizando a la gente. Hemos visto cómo no dejaban votar a la gente en determinados sitios. En definitiva, esto es un escándalo. Pero hemos seleccionado este vídeo porque vean cómo se llevan directamente cajas y la gente quejándose. Y estos haciendo lo que da la gana, amigos. Eran auténticos cuatreros haciendo y deshaciendo como querían. Pues ahí tenemos diferentes situaciones. Señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, lamentablemente esto es realmente escandaloso. Yo había publicado uno del día anterior. El día anterior ya habían vulnerado esas cajas con esas urnas electrónicas. Bueno, hay que hacer la comparativa. Hay tanto escándalo que dan estas imágenes que yo vengo mostrando hace un año que ocurre también en el proceso electoral español. Amigos, aquí, por ejemplo, hemos visto a esta chica que estaba cantando los votos. Esa es la manera correcta de hacerlo. Aquí en España ni siquiera se hace así directamente. Se van sacando de las urnas. Ahí mete mano todo Dios haciendo montoncitos y no se canta en voz alta el nombre de cada candidato. Y, por ejemplo, en el momento del escrutinio general, aquí en España puede pasar perfectamente. Esto de las cajas lo hemos visto. Que han aparecido de repente, en medio del escrutinio del voto CERA, cajas con votos. Aquí ha ocurrido también en España. En concreto, y lo tenemos grabado, en Oviedo, en el voto CERA del 23J, aparecieron una caja con 580 votos. Volvió a ocurrir también en Cantabria. Es decir, esto que estamos viendo también ocurre en España, amigos. E incluso en el escrutinio general, aquí se para para comer cuando no se puede porque es un acto continuo. La LOREG dice que debe ser un acto continuo. No se puede interrumpir. Aquí de repente, al lado de la tarde, se van todos a comer y te dicen, no, quedan los técnicos de Indra vigilando y el vigilante de seguridad vigilando esas cajas. Y mientras están todas las autoridades comiendo, apoderados, todos fuera, pues puede pasar este escenario también. Así que no sé por qué ahora tanto se escandalizan con los procesos de Venezuela cuando en España ocurre también lo mismo, como decía antes. Yo quisiera decir algo muy importante. Es que nos estamos escandalizando porque es un escándalo lo de Venezuela. Entre otras cosas, porque no existe ninguna garantía jurídica. Lo hemos visto. Y lo estamos viendo, además, constantemente. Pero es que tenemos escándalos en todas las democracias. Repito, cuando sale, iba a hablar de la democracia americana, por ejemplo. En fin, cuando de repente aparecen votos que no aparecen ni en las actas, cuando aparecen recuentos en estados donde tampoco son inexistentes, pero es que en Europa también pasa lo mismo. Con esto quiero decir que, en España también, en don Gabriel Araujo nos ha ilustrado muchas veces de muchas cuestiones, que lo hemos visto hasta en imágenes plásticamente. Pero con esto quiero decir, y poner en tela de juicio, las garantías democráticas de nuestro sistema. Y las garantías democráticas de nuestro sistema no es nada más que si es, y luego, en definitiva, yo antes lo estaba diciendo, la representación que estamos otorgando, la sobre representación que estamos otorgando a determinados partidos independentistas que por la ley de ONI y por el sistema democrático que existe en España se encuentran sobre representados en nuestro Parlamento, como es el caso de Junts, como es el caso de los bilduetarras o como puede ser el caso de los separatistas. En definitiva, yo lo que estoy intentando decir con esto es que nos podemos estar dando todos un sistema fallido, desde Venezuela hasta España. Y para acabar, yo quisiera decir que la democracia es el peor sistema que ha hecho los hombres, con excepción de todos los demás. Y esta frase no es mía, la dijo Sir Winston Churchill. Yo lo que quiero decirle a mi querido Gabriel es que si yo fuera a algún país, le llamaría a él primero para saber qué teléfono. Me tengo que llevar. En cuanto al fraude en Venezuela, era evidente que iba a haber un fraude. O sea, eso lo sabíamos todos. En el Foro Madrid ya se anunció que no íbamos a mandar nosotros desde Vox observadores porque sabíamos ya lo que iba a pasar y que no queríamos tampoco blanquear, blanquear todo aquello que iba a pasar. Y en cuanto a nuestro sistema, yo antes de decir nada, pues tengo que decir que he sido muchas veces apoderada, he sido interventora, he sido presidenta de mesa. Tenemos un sistema que efectivamente, si no se hiciera el recuento definitivo y cuando no se hace el recuento definitivo, hay que denunciarlo. De hecho, nosotros hemos denunciado, me parece que eran dos provincias vascas, que no se pudo hacer el recuento definitivo porque no quisieron hacer el recuento definitivo. Es cierto que pueden ocurrir cosas, pero el sistema, yo sí quiero decir, como asistente y como implicada a la hora del recuento de los votos, es de lo más seguro que hay. No quiero ni pensar, no quiero ni pensar lo que sería con el voto electrónico este donde se pueden manipular las cosas. Y en cuanto al recuento definitivo, con ciertas cuestiones y demás, yo tengo que decir que he recibido los ficheros, he hecho las comprobaciones para ver si los sumatorios cuadraban con las actas. Hemos mirado, hemos encontrado discrepancias, se han visto con el tribunal y bueno, es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, pero yo no he encontrado esa vulneración de la forma de recontar los votos que nos haya permitido decir, pues oye, que esto está ocurriendo en España como en Venezuela. Pues amigos, vamos 30 segundos de publicidad y no se vayan porque el señor Araujo va a responder inmediatamente. 30 segundos y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pues ahí lo tenemos, esperando la respuesta del señor Gabriel Araujo, que por cierto, atención, ya nos va a adelantar también, que el señor Maduro mete en la lista, señor Araujo, a España como los países, que agradece por haber reconocido los resultados electorales. Sí, y esto como ha nacido, leo textualmente, hace dos horas, Maduro incluye a España en el listado de agradecimientos a países que han reconocido su victoria electoral. Por tanto, esto nos ha ocultado a nosotros el gobierno de España, es decir, que de manera secreta, porque esto no ha salido publicado en ningún medio español, de manera secreta, el gobierno de Sánchez se ha puesto en contacto con el de Nicolás Maduro para reconocer su victoria, porque no ha hecho una declaración oficial. Bueno, ha habido una declaración oficial de la vicepresidenta del gobierno, la señora Yolanda Díaz, que sí ha dicho que hay que reconocer los datos de la democracia. Sánchez quería reconocerlo, pero al parecer Estados Unidos le da un toque de atención, le da un bofetón, y le dice, de momento no reconozcan nada. Pero claro, si Maduro ya lo publica, es que por debajo lo ha reconocido. A ver, pero la vicepresidenta puede hacer una declaración de intenciones, pero desde el momento que hay un reconocimiento esto hay que hacer oficialmente, hay que ponerse en contacto por lo menos con la Cancillería de Exteriores. No obstante, también hemos visto también la canallada de Josep Borrell esta mañana diciendo que los venezolanos habían votado en paz y con tranquilidad. En paz no, señor Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea. Ha habido muertos ayer, ha habido detenidos, ha habido cargas policiales. ¿Cómo que han votado en paz los venezolanos? Los venezolanos no han votado en paz de ninguna forma. Y bueno, por contestar a mi gran amiga Arancha que sabe que la quiero muchísimo, comentar que efectivamente con el hecho de que no haya encontrado nada no quiere decir que no exista. De hecho, Arancha ha sido realmente una valedora importantísima por el tema de la transparencia electoral. Eso hay que decirlo, una luchadora íntegra por el tema de la transparencia electoral. Y se ha preocupado muchísimo por vigilar efectivamente. Pero fueron las municipales, en las municipales, del 28M, más allá de los casos de compra de votos que ha salido en Murcia o en Melilla, por ejemplo, no hacemos un gran reproche del 28M porque realmente es otro escenario. Las elecciones son diferentes, amigos. Las convocatorias electorales son diferentes lo que se juega. Y por tanto, también el fraude multifactorial cambia en sus parámetros. En el 28M son elecciones locales y ahí básicamente no hay, salvo, como digo, estos casos puntuales o lo de Jaén. Sin embargo, en el 23J, sí, en Madrid hubo gravísimas irregularidades. En Torrejón de Ardós, los votantes Vox no sabían que sus votos han pasado para el Partido Comunista. Han pasado erróneamente y nosotros lo hemos detectado por haber conseguido esas actas a la fuerza. Como digo, tantas cosas de las actas. Nosotros no quieren entregar las actas porque no quieren que verifiquemos este tipo de cuestiones. Es decir, que cuando nos escandalizamos ante todo yo, es por eso cuando los partidos de la oposición ven este fraude muy lejos, no entiendo por qué lo ven tan lejos y no lo ven tan cerca cuando lo tenemos al lado y además con pruebas. Es decir, son muchas las pruebas de esas irregularidades y de la falta de trazabilidad. Digamos, ¿cómo ha hecho el pucherazo el señor Maduro? Maduro directamente a la fuerza. O sea, lo que ha sido ha sido secuestrar todas las actas. Por eso no quieren entregar las actas. Han secuestrado todas las actas en las cuales evidentemente la oposición ganaba. Ha quedado con esas actas en las que él tenía una mayoría y además ha perpetrado también de una manera multifactorial muchos fraudes porque el domingo por la tarde con recursos estatales se fue a buscar a toda la gente para que votara por la tarde a sus acólitos. Incluso dentro de ellos el 30% se calcula que han votado a la oposición. ¿Y la oposición tiene copia de esas actas? Tiene lo que ha podido encontrar porque claro no les han dejado esas cajas que se llevan son las cajas de las actas que no se han entregado. Han secuestrado las actas para que no las tenga. La oposición tiene únicamente el 40% de las actas no tiene el resto. El resto de las actas las ha secuestrado el gobierno de Maduro. Si Maduro coge y cambia el 60% de las actas va a ser prácticamente imposible apoyarle. Lo mismo se puede hacer cuando se saca y nosotros no nos quieren dar las actas se pueden falsificar las actas perfectamente. Ahora se pueden hacer copias con la firma en color perfectamente se pueden falsificar las actas de una manera muy fácil y en Venezuela más todavía porque va todo en blanco y negro es mucho más fácil de falsificar. ¿Y no dejaban a la oposición estar en las mesas para controlar la votación? Tampoco no les han dado los testigos que se llama allí el sistema electoral allí son testigos esto hay que manejar un poco por ejemplo en Argentina llaman fiscales aquí en La Apoderada allí son testigos se llaman no les han dado la acreditación es como aquí en España no tienen la acreditación de apoderado que no te dejen estar de apoderado en una mesa electoral eso para que la gente entienda por qué era un escándalo de Mariana Corina Machado el día anterior diciendo no nos dan las acreditaciones a los testigos los testigos son los apoderados es como si no pudieras tener apoderados en las mesas es muy grave pero bueno tenemos una prueba que es evidente es el centro de control donde salen todas las votaciones donde Maduro perdía con la diferencia sí sí efectivamente nosotros ya vaticinaba que iba a pasar esto realmente eso se sabía perfectamente y lo que es peor envalentona porque ya vienen envalentonadas es que esta gente viene envalentonada y esto va a envalentonar a Sánchez también o sea que ya la oposición podría abrir bien los ojos y realmente con esa contundencia por la transparencia electoral en Venezuela la podrían ya exigir aquí en España porque el escenario incluso es más preocupante nosotros tenemos aquí a una empresa condenada por estafa y fraude que es la que gestiona informáticamente nuestros votos así que ya pueden poner las barbas en remojo porque Sánchez se puede envalentonar con esto porque esto evidentemente es aferrarse al poder y no soltarlo por nada del mundo y además estamos viendo una cosa muy importante que en las dos elecciones está el mismo testaferro que es el señor Zapatero claro que es la conexión España-Venezuela la conexión de la narcodictadura con Monclo la conexión de muchas cosas que se tienen que explicar y que el señor Zapatero ya habló abiertamente en estas elecciones españolas de que iba a haber una sorpresa también está en las venezolanas y que directamente esto ha sido pues una tomadora de pelo bueno Zapatero sigue dando la callada por respuesta muchos le han exigido que se pronuncie con respecto a este tema él no lo ha hecho lo han hecho algunos de sus compañeros avalando estos resultados absolutamente inverosímiles y bueno esperemos en el devenir de los próximos días si se podría tener una transición como la de la revolución de los tulipanes de Checoslovaquia que se hizo una transición más bien manteniendo la presión internacional manteniendo la presión manteniendo la presión y que se pueda hacer de manera pacífica y no de la manera que avaticinaba maduro de una manera absolutamente responsable con el baño de sangre y esas barbaridades que hemos escuchado ¿no? ¿Usted le queda solo esa esperanza? Me queda la esperanza de seguir presionando el pueblo venezolano está ahora mismo en la calle está con manifestaciones deberían también los países incluso de su propio entorno recordemos que Gabriel Boric Lula Silva y todo lo demás que son de la cuerda de Maduro le han presionado diciendo que tiene que realmente verificar esos resultados lo que siempre decimos la verificabilidad en España tampoco tenemos verificabilidad tiene que haber una verificabilidad de verificar que realmente esos resultados están avalados por esas actas o sea que tiene que sacar esas actas demostradas a la ciudadanía y esto no lo va a hacer entonces es lo que hay que seguir presionando desde el punto de vista internacional y la propia ciudadanía y el pueblo venezolano con el cual estamos evidentemente al lado del pueblo venezolano en estos difíciles momentos para que realmente se pueda arrojar luz sobre esta importante cuestión yo con esto quiero decir que apoyo absolutamente todo lo que estás diciendo Gabriel y además es que el pueblo es el estado y el estado es el pueblo cuando pervertimos ambos el pueblo y al estado lo que estamos es pervertiendo la democracia o el sistema de representación pero con esto quiero decir que los demagogos repito los demagogos son los que derriban la democracia esto lo dijo Aristóteles y pasamos de la democracia a la demagogia el problema está en los demagogos los demagogos que nos gobiernan hoy en día sea en Venezuela o en España son los que están derribando la democracia pues yo lo que creo es que desgraciadamente un sistema como el que tiene Maduro que no es una democracia que tenemos que tener claro que esto es una dictadura con cierta apariencia de democracia pero está ahí porque señores como Zapatero como Borrell como el Partido Socialista está amparándolo y es un narcoestado al final se han cargado absolutamente todo o sea los sueldos que tienen allí los funcionarios creo que había oído que eran de 5 euros pero ¿quién puede cobrar 5 euros? es que no cobran ni en Mali entonces esta es la situación que tienen los pobres venezolanos pero ¿qué pasa? que es un país muy rico que tiene petróleo y hay gente que se está forrando con esto y esos son los países desarrollados que supuestamente son los que amparan las democracias pero es que lo tenemos aquí es que el señor Zapatero participa y es amigo del señor Maduro pero es que Borrell hizo aquellas declaraciones pero es que luego hay negocios con Estados Unidos o sea no podemos ser tampoco muy ingenuos o sea esto es un gran tinglado donde este señor Maduro sigue ahí porque hay gente que se está beneficiando de los pobres venezolanos y de los recursos de Venezuela pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta o un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Tivecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coezuma el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Tivecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es señores y señoras hemos llegado al final del programa un placer señor igualmente fue el verano señora Cabello un placer tenerla aquí el placer es mío aunque estemos hablando de Venezuela y de lo triste que es la situación señor Armado un placer cuídese mucho hay que luchar por España y amigos sean ustedes buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y también que bendiga a nuestra querida Venezuela y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos que Dios le bendiga y que Dios le bendiga Gracias por ver el video.